Hola a todos aquí Galanmonx trayéndoles este nuevo video, sé que ya hace siglos que no subo un video y es debido a varias razones, como no me gusta mentir se las diré, pero antes de hacerlo el video es solo audio con mi imagen así que, si quieren hacer algo más pueden abrir otra pestaña, ahora ya dicho esto comienzo a decirles el porqué. Es cierto que no he tenido mucho tiempo libre que se diga este era mi último año de carrera y el otro año comienzo universidad y los exámenes de admisión ocuparon mucho de mi, es más actualmente recibo un curso preuniversitario para poder ingresar el otro año a la carrera de ingeniería en sistemas informáticos, pero no era la única razón de mi falta en el canal, lo que sucedió es que perdí la motivación que tenía con el canal. Recuerdo que cuando inicié mi única meta era hacer videos, sin importar si alguien los miraba o no, quería crear algo con lo que me sintiera emocionado y que el contenido me gustara a mi, pero poco a poco fui cambiando de mentalidad sin que me diera cuenta y comencé a fijarme más en las vistas, los likes y las suscripciones, comencé a ver que mi canal iba creciendo, eso me emocionó y perdí el sentido original de porqué es que me había unido a Youtube, así que lo siento, me cegó el poco reconocimiento que obtuve. Luego comencé a hacer contenido que le agradara a la mayoría y cuando hacía contenido que me gustaba a mi y veía el poco apoyo en comparación con los demás videos del canal me desmotivé, cuando usé mi voz a muchos no les gustó y bueno en eso les doy la razón pero también no me esperaba eso, poco a poco fui perdiendo motivación y creatividad razón por la que decidí dejar de hacer videos, porque sabía que no haría contenido de calidad si no ponía mi corazón en ello, sin embargo quiero regresar a hacer videos una vez más, obviamente no será lo mismo, haré videos de diversos temas, no puedo decir de que temas serán porque ni yo lo sé, pero siento que esa es la forma en la que debo hacer las cosas, perdón por todo el tiempo que no subí videos, en serio perdón, no les pido que se queden en el canal, si desean de suscribirse adelante, siendo sincero si fuera un usuario me hubiese desuscrito de mi propio canal hace ratos, por lo que comprenderé si se van, con esto termina el primer video de mi nueva etapa en youtube, gracias por todo, les mando un saludo digital y me despido, soy Galán Món X y hasta la próxima. Gracias por ver el video.